Volvemos a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania ahora, pero en particular sobre cómo en Europa hay toda una polémica que va cada vez más en aumento a partir de la injerencia que el bloque, que la Unión Europea puede llegar a tener sobre el territorio ucraniano. Hay un país que tiene una posición muy marcada, una negativa muy pero muy clara sobre la injerencia de la Unión Europea en este conflicto y es Hungría. Hungría que ha considerado hoy inaceptable y muy peligrosa la posibilidad de que la Unión Europea envíe asesores militares a suelo ucraniano ya que considera que puede provocar una escalada de la guerra causada por la invasión rusa. Pita Sijarto, el ministro de Exteriores, ha señalado que no considera aceptable delegar asesores militares en nombre de la Unión Europea. Algo que es muy peligroso, es lo que remarca en una reunión con sus homólogos comunitarios en Luxemburgo. Sijarto ha asegurado en un comunicado que ya hay propuestas de que la Unión Europea envíe asesores militares a Kiev como parte de una operación y eso está más allá, dice él, de las líneas rojas. Así justificó la negativa del gobierno, aunque sin concretar a qué propuestas se refiere ya que hasta ahora la Unión Europea solo entrena militares ucranianos fuera de ese país.